¡Suscríbete! Yo soy así, a veces en mi casa, ando calando como Adam Haciendo rap, me voy así Y improviso como el MC, no maniqui, no origami Soy el tsunami, como dijo cuando canto tú ¡Te abujo! ¡Soy aliento! Soy calabarbiente, escucha el banana serpiente Es mi flow, nada es físico Todo es el nivel que puedo sentar y tú estás físico Segundo, soy un clínico suizo Luego así, mira el pelo de Tiverizo Cuando la veo, el trompetiza Yo agarro y se le brito como si fuera el elevadizo ¡Tipo! Yo soy el tonto, en cada beso yo suelto el frenesí Para que veas que siempre estoy parado aquí Soy cacique y grito parado, que veces es free El calibre, te sale mejor aquí Espera hermano, que tengo siempre un club unical Pa' que veas que yo reviento la instrumental No puedes hacerlo, yo parto instrumentales Y como un cacique mueres por las cuatro extremidades Tengo el estilo y sabes que siempre es sincero Pa' que veas que siempre es talento de rapero Mira, sabes que esto es el talento burco ¡Háblame cuando tú estés parado allá en Cusco! No puedes pararme, siempre acá en calidad Yo tengo un estilo y sabes que siempre en el rap ¿Quieres ganarme? Soy menor de edad Sabes que te gano aquí, una vergüenza pa' tu ciudad No puedes hacerlo, pero esto es un fénesis En cada ataque sabes que siempre se ve venir Esto es un combate que a veces se ve venir Y esta te ha quemate acá como Kennedy Yo sé de ganarme y me dan aguas y fluyo Porque sabes que me vengo diciendo Siempre esta guantin suyo No puedes hacerlo, es lo que es un guantú Porque yo no miento en esto Represento siempre a ti ¡Tiremos! ¡Muy bien! Así que... ¡Sales tú! ¡Sales bien! Una vez que tengo el estilo, esto es improvisado Me toca batallar ahora contra alguien retirado Tengo el estilo y sabes, yo ya te he cachado Es el plato de entrada, la etiqueta está caducado ¡Muy bien! Te dejo ahí mirado Con un solo flujo camina como un sonámbulo y diabeado Con el que saca el diablo desde el micrófono Oye, te prendes el micrófono, te lo toco el culo y te quito el oxígeno Así no hago ni trabajo No puedes hacerlo así, esto es improvisado Yo siempre lo hago y sabes, siempre te he caído Sabes, después de eso yo a ti te he violado Lo más importante que hizo es estar en 2014 de jurado ¡Fan, fan, fan, fan! ¡Fan, fan, fan! ¡Fan, fan, fan, fan! ¡Fan, fan! ¡Fan, fan, fan! ¡Fan, fan, fan, fan! ¡Fan, fan, fan, fan! ¡Fan, fan, 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 fan! ¡Fan, fan, 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 fan! Oye, con el estilo tranquilo te digo, lo mismo preciso ¡Fan, fan, 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 fan! ¡Fan, fan, fan! No puedes hacerlo en eso soy tu profesor Esto es talento, el nombre tepo me sale mejor Tranquila acá puta, tengo el estilo y sabes que aquí es como gusta Quieres hacer una rima que en el boom bap, él es un jabalí, les presento a Pumba Pumba, pumba, ya te metes en la tumba, a los canto hago que su casa ya se derrumba Anda que quisiste, a los canto metes en el perrismo, así que aquí hace un acto de malabarismo De malabarismo es como un ritmo y combino todo el ritmo y sabes que siempre te agilo Si quieres ganarme y sabes, te viste en ancho elegante, te viste ancho y parece cómico emulante Cómico emulante, lo que le traigo te es un diamante, sabes que así, te dejo a este arma al instante Te viste lejos de aquí, sabes que esto con un bien de aquí, te meto aquí El estilo que me deje te dejando, que ese dejo es un cabrón de estertaleros Te viste siempre aquí en el combate, no te dejes que es mucho, por favor, usa colgate Si eres que no te dejes, sabes que siempre camino, el próximo sponsor de Cacique se llama Colino Si se unizo, ya te pones que te deje al culo mochito, el rito no me bajó calito Así lo hago un niño, así, tomé la pata, ya no me metes botito y le da un trata Así lo pongo en el rato, me tomo en la puta, con el estilo, me quedo más guapo No vengo un pasaje de desayunos, no olvides que tendríamos que no se ganar en el físico ¡Tiempo! ¿Quién se la lleva? ¿Qué es lo que tiene la gente? No importa si tú crees que yo estaba retirado porque he regresado y te dejó aquí desnudo ahí tirado Calato violado, ya saben, hermano, te bajo el párpado No tengo el antídoto pa' tu veneno que se ha cagado todo el sistema ¡Calla, calla, que sabes quién es volver al free! No puedes hacerlo, tú no eres un MC Él quiere volver al free y ser como el psiquiopedia Pero yo no miento, aquí siempre les presento a mi psicomedia ¡Cicomedia, remedia, ya saben, este es de remedia La herida, la hemorragia que tiene por ahí atrás Cuando canto, mi hermano, voy así, desde el alcantar me escapo Llevo a tu casa, te meto un lapo, te despierro con tu papo No puedes hacerlo, no puedes hacerlo acá, yo solo soy sigilo Sigilo, no te vigilo, salgo la hacha y te mutilo Así tengo estilo, a cualquier saludo después sale a esa vez de secuestro soy tu padrastro Y mira, yo gané, te vio, lo como en Cuba, lo me daban a los negros, veía como en la época de Fidel Castro Yo te mato novato eres un gato aquí en el Frista En el Frista este es el entrista, ya sabes te pone la vista Opaca, cuando canto es caca Mira te demuestra como te saca la venta de arriba Como copelio, como mi espinaca Ya sabes que voy improvisando Ando dominando todo el friki y ya ya voy sacando No puedes hacerlo yo te estoy ganando Sácame esta mierda y traigame a Leyan Tiene Gracias.